Distractor. El país se descoberna mientras el presidente Gustavo Petro tuitea. Pareciera tuviese por rutina enviar mensajes provocadores a diario. Columbre Francisco José Llorea Mera. El presidente Gustavo Petro no gobierna a través de su cuenta de Twitter, como se cree. Distrae. A través de estos anuncios, opina de lo divino y lo humano, responde a sus críticos y provoca sus contradictores, con inusual astucia y efectividad, acaparando la atención de los medios y los sectores políticos, de la opinión y de la ciudadanía. Mientras ello ocurre, el país se descompone y amenaza ruina en prácticamente todos los frentes. En lo corrido del año van 62 masacres, con 209 fallecidos, principalmente atribuidas a enfrentamientos entre grupos criminales. 127 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados y 15.000 personas víctimas de desplazamiento forzado. Se han registrado 579 bloqueos a vías con pérdidas por 2,8 billones, un importante mayor al del paro nacional. Y la inseguridad está disparada en las principales ciudades del país. En lo económico, la desaceleración se profundiza. La construcción ha caído 3,7% y las licencias 49%. El comercio lleva 7 meses en caída de ventas. Según Penalco, solo 23% de empresarios manifiesta un incremento en ventas. El Banco de la República proyecta un crecimiento al final del año del solo 0,7%. La inflación cerraría alrededor del 9,5% y el dólar se dispara de nuevo, bordeando los 4.500 pesos por razones internas y externas. El desempleo y la pobreza han caído, dos buenas noticias, pero continúan siendo altos. 9,3% de quienes buscan trabajo no lo encuentran y 18,3 millones de personas están en condición de pobreza. Respecto al empleo, la respuesta del gobierno es insistir en una reforma laboral que lo desincentivará y en una política de subsidios corto plazista. Y en salud y educación se empeña en su estatización, sin importarle la consecuencia social. Si esto fuese poco, la crisis energética se agudiza a portas del fenómeno del niño. Las distribuidoras y comercializadoras de electricidad están en dificultad financiera, pues no han podido recuperar los cobros suspendidos en pandemias cercanos a 5 billones. A lo anterior se suma la caída del 55% en las reservas de los embalses y una generación térmica costosa. El gas nacional escasea y el costo de importado es tres veces mayor. Si bien la deforestación en la Amazonía colombiana habría caído un 25%, la transición energética, justa o injusta, no avanza al ritmo deseado. De acuerdo con la Asociación de Energía Renovable, CER, el 65% de los 80 proyectos tienen retrasos. Y esta semana se conoció la decisión de la empresa EDF, Rindleworth, de irse por cambios regulatorios y fiscales. Enorme contradicción de un gobierno que se upana de querer salvar el planeta. Y en el frente externo el caos es total. Bastó un año para que la comunidad internacional no solo lo desmitificara, sino que lo viese como un bufón. Su sueño de convertirse en el portavoz regional se desvaneció. No ha hecho más que cazar peleas innecesarias y dejar metido a sus colegas. Tampoco ha tenido eco su reta y la climática. No porque el cambio en la temperatura sea falso, sino porque su radicalismo le hizo perder creibilidad. Ejemplos de cómo el país se escuadena mientras el presidente Gustavo Petro tuitea. Pareciera tuviese por retina enviar mensajes provocadores a diario. Es conocido que no le gusta gobernar, menos en un sistema democrático liberal. Lo que le gusta es imponer y controvertir. Es de su esencia como la mayoría de los demagobos. El problema es que mientras vociferan las redes, destruye. Distrae y reinarás, pareciera ser su mantra. Es hora de engancharse menos en sus tweets y exigirle más resultados en lo fundamental.